El Economista Televisión El Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el progreso está en la actitud de ser innovadores, de tener proyecto, visión y actitud constructiva, no sólo de ser inconforme. Hablando de que el progreso se construye a través de los inconformes, yo tendría que inconformarme con tal afirmación. Porque debería decir que el progreso efectivamente es de aquellos que están en la actitud de ser innovadores, de tener proyecto, de tener visión y actitud constructiva, no sólo de ser inconformes. Porque si el progreso dependiera de los inconformes, los inconformes hay en muchos lados, pocos son los que se atreven a hacer cambios, pocos son los que se atreven a innovar, pocos son los que desde la inconformidad están dispuestos a arriesgar, a tener valor para ser constructivos y apostarle al progreso y al desarrollo. En eso os confío. Durante la celebración del decimoquinto aniversario de una institución bancaria, el jefe del Ejecutivo indicó que el ahorro y el crédito son palancas para impulsar el crecimiento económico, la generación de empleos y el bienestar social. En pocas palabras, lo que ha ocurrido en estos últimos cinco años es auténticamente una expansión mayor del crédito, una inclusión de más sectores de nuestra población al sistema financiero, de tener la oportunidad de crecer y de desarrollar oportunidades a partir justamente de acceso al crédito. Es prácticamente muy difícil pensar en un proyecto empresarial, microempresarial de mediano alcance o de medio tamaño o del nivel que se quiera sin poder contar con el acceso al crédito. El crédito es en sí mismo un medio para alcanzar desarrollo y prosperidad hacia aquellos sectores que de no contar con el crédito difícilmente podrían tener ese éxito y esos logros. En Campo Marte, donde se llevó a cabo el evento, el primer mandatario habló de las dificultades que tienen los banqueros en su quehacer cotidiano. Sí es cierto, ser banquero a lo mejor no es la tarea más popular, pero sin duda sin la banca difícilmente se podrían acometer los grandes logros y objetivos de pequeños, medianos y grandes empresarios, de nuestros emprendedores. Sin el apoyo de la banca y del crédito, esos objetivos difícilmente se podrían alcanzar. El presidente Peña Nieto sostuvo que con las reformas se ha hecho de la inclusión financiera un instrumento, una política de Estado con el objetivo de llevar los servicios de banca, ahorro y seguro a quien los necesite. Con información de Araceli Rivera, Notimex.